Cuando hablamos de salud la gente piensa en médicos, piensa en hospitales, piensa en centros de salud. Creemos que con más hospitales vamos a tener más salud, pero es que es esa tensión del enfermo. La salud es el que no necesita eso. A mí me gustó mucho una frase que utilizó Sandro Galea, que es el decano de la Universidad de Boston, que decía que nosotros como médicos somos como salvavidas a la orilla de un río. Estamos viendo cómo la gente se cae al río y se está ahogando y nosotros nos tiramos y lo rescatamos. Se cae alguien más al río, vamos y lo rescatamos. Pero un día te preguntarás por qué tanta gente está cayendo al río. Gracias por ver el video. Bueno, estamos al aire nuevamente en Construyendo Salud. Buen día para todos. Estamos acá en la Villa 21-24, en Barracas, acompañando acá junto con Guido. Guido, ¿cómo estás? Todo bien, Diego. ¿Cómo andás? Y siguiendo en el marco de lo que es construir la salud, la salud no es la ausencia de enfermedad, sino tener estado de bienestar general. El estado de bienestar general tiene que ver con tener condiciones dignas de vida. Chispa, chispa. Hay una realidad en esto, ¿no? Porque muchas veces hay gente que llega con algunas problemáticas de salud y hay profesionales de la salud que no tienen en cuenta el contexto donde esas personas desarrollan su vida. Y esto es importante tenerlo en cuenta siempre. Tradicionalmente, cuando se habla en la medicina, por ejemplo, de las enfermedades crónicas o no transmisibles, de la enfermedad cardiovascular, lo primero que se piensa es en la dieta, en la actividad física, en el tabaco, por ejemplo, en los comportamientos, en los factores genéticos. Pero en realidad, los determinantes más importantes, incluso de esas enfermedades, las enfermedades crónicas, tienen que ver con el entorno. El entorno tiene muchísimo más impacto en la salud de las personas que la genética o que la biología o que la atención médica. Y el entorno incluye muchas cosas. Soy Ana Díaz-Rub, soy epidemióloga y decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Drexel y soy investigadora principal del estudio Salurbal, Salud Urbana en América Latina. El estudio Salurbal surge hace alrededor de cinco años. Es un estudio que abarca 11 países, casi 400 ciudades de la región, en la que estamos trabajando para entender mejor qué factores afectan a la salud en las ciudades de Latinoamérica, comparando ciudades de la región, comparando niveles de salud entre ciudades, intentando entender por qué algunas ciudades son más sanas que otras, también estudiando diferencias en salud al interior de las ciudades, por qué algunos barrios tienen mejor salud que otros. No ha habido ninguna ninguna, ninguna otra iniciativa que ha hecho lo que está haciendo Salurbal. Lo que hemos visto en Salurbal, tanto al comparar ciudades como al comparar barrios al interior de una misma ciudad, es que la inequidad es un factor determinante de la salud y de las desigualdades en salud. Y la inequidad se manifiesta y afecta la salud de muchas maneras. Una manera es a través de las condiciones materiales de la vida, que tienen que ver con las condiciones de la vivienda, con el hacinamiento, con el ambiente construido, con los niveles de contaminación ambiental, por ejemplo. Y por otro lado, también a través de otras condiciones sociales, el acceso a la educación, al trabajo, los niveles de ingreso, la pobreza. Cuando hablamos de Latinoamérica, creo que hay que poner al frente dos datos muy importantes. El primero es que el 80% de la población vive en ciudades, es la región más urbana del planeta. Y el otro es que es la región con mayor inequidad también del planeta. Entonces, de los 20 países más inicuos, 8 están en Latinoamérica. Y el COVID vino a poner una lente que mostró estas inequidades aún más desde el ángulo de la salud. Cuando veamos mapas de la ciudad, vimos que las partes más segregadas y más pobres eran las que más se contagiaban y las que más se morían. Y no es casual que una región que tiene el 8.4% de la población mundial haya sido donde se han registrado el 27% de las muertes. Esto nos hace ver que cuando hablamos de salud y ciudad, la inequidad es un tema al que hay que ponerle atención. Y más importante, hay que entenderlo como algo que se puede cambiar. Probablemente, la explicación es que la inequidad se refleja en las ciudades de manera muy concreta, muy tangible. No es un indicador abstracto, no es el índice Gini, no es un paper, es una experiencia diaria, cotidiana y sostenida en el tiempo, donde toda esa masa de gente que vive en un estándar de tercer mundo, ni siquiera se cruza o se cruza en circunstancias muy específicas con un cuarto de la ciudad que vive con estándares de primer mundo. Esta experiencia cotidiana de pasar del tercer mundo al primero y de vuelta al tercero al final del día genera un nivel de tensión y de fricción que eventualmente puede llegar a explotar como si fuera una bomba de tiempo social. Bueno, aquí tenemos unos mapas que muestran expectativa de vida en barrios de seis ciudades grandes de Latinoamérica. Por ejemplo, vamos a analizar la expectativa de vida entre hombres en la ciudad de San José, en Costa Rica. Las zonas de mayor expectativa de vida, que están en verde oscuro, tienen alrededor de 79 u 80 años, mientras que las zonas con menor expectativa de vida tienen una expectativa de vida entre 74, 75, 76 años. Santiago, este es otro ejemplo, y vemos nuevamente que hay grandes diferencias entre hombres en la ciudad de Santiago, que va desde las zonas más bajas, entre 70 y 73 años, y las zonas de mayor expectativa de vida, ya entre 79 y 85 años, prácticamente. En este caso estamos hablando de una diferencia de casi 15 años en expectativa de vida. Y si uno sabe un poco la geografía de la ciudad, es obvio que las zonas más ricas de la ciudad tienen más expectativa de vida que las zonas más pobres. La pobreza y la comprensión de la pobreza es probablemente de los temas que ha ocupado la mayor parte del esfuerzo de los estados en general, pero nuestra región en particular, porque nos hemos esforzado más en medirla que en comprenderla. Nosotros, la Villa 21-24, está ubicada, estamos a 20, 30 cuadras del centro neurálgico del gobierno y del poder de la Argentina, digamos, ¿no? Y a 30 cuadras de estar donde estamos no tenemos resueltas situaciones como lo que es tener agua potable y una cloaca que no se mezcle con los caños de agua y que genere que las napas estén todas contaminadas como están. Hay gente en este barrio que no tiene canilla en su casa, que tiene que todavía ir con tachos a buscar agua al caminar y a veces hasta dos cuadras. Hay casas que ni siquiera tienen inodoro, o sea, casas que están construidas al lado de como arroyos o ríos, que se tira y se acumula basura. Yo me imagino que el resto de Latinoamérica debe tener situaciones similares, o sea, porque somos un poco... manejamos la misma problemática todos y creo que tendríamos que empezar a trabajar y a resolver este tipo de desigualdad para tener una sociedad más justa. García Canclini lo decía, ¿podremos vivir juntos? Y hace 30 años la pregunta parecía futurista, ¿no? Hoy día nos hacemos la pregunta con mucha angustia, me parece, porque a simple vista la respuesta del sentido común es, no lo estamos logrando. El problema de las ciudades latinoamericanas es que no crecen de manera formal. El 90% del crecimiento de las ciudades latinoamericanas es informal. Y los informales crecen como pueden y no hay ningún tipo de planificación para el espacio público, ni para el espacio de ocio, ni para espacios verdes. La necesidad es una cosa buena en las ciudades. Mientras más concentrada esté la gente en el espacio, más eficiente yo puedo hacer la entrega de servicios básicos, agua potable, alcantarillado, electricidad. Pero hay un límite a partir del cual la densidad se transforma en hacinamiento. No son sinónimos. Cuando una familia empieza a construir arriba buscando su mayor beneficio y cada uno busca su mayor beneficio y nadie coordina eso, hay un momento en que cruza ese punto de inflexión y ese beneficio personal termina siendo un mal colectivo. Hay un concepto interesante que tiene que ver con la necesidad de revisitar nuestra comprensión de las comunidades. Barrio. La idea de barrio. Tengo la impresión de que en muchas ocasiones tendemos a romantizar el barrio. Y cuando pensamos en los pobres, pensamos en que al menos tienen como parte de su patrimonio una suerte de vida en común para la construcción colectiva de una cultura que les da identidad y que le agrega valor al ser pobre en un barrio. No todos los barrios tienen identidad, no todos los barrios acuñan patrimonio y no todos los barrios tienen comunidad. ¿Cuáles son las condiciones del diseño físico del espacio urbano que inhabilitan o que favorecen la construcción de vínculos comunitarios? Cuando se piensa en vivienda social, que es vivienda para los pobres en realidad, siempre se piensa en la marginalidad territorial. Nosotros, la clase más trabajadora, pobre, que postula la vivienda social, está condenada a vivir en la periferia. Nosotros estamos a una hora y media de un ministerio, a una hora y media de impuestos internos, a una hora y media de un banco. Si queremos sacar plata de un cajero, estamos a una hora y media de un cajero. Aquí hay un problema humano. Las políticas públicas en general están perdiendo la dimensión humana. La pregunta clave en vivienda social no es tanto cuánto, cuántos metros cuadrados tiene, cuántas terminaciones tiene. La pregunta clave es dónde. ¿Dónde está la vivienda social? La razón por la que la gente siquiera viene a las ciudades es buscando quedar integrado a las oportunidades que la ciudad concentra. Pero el precio del suelo hace que estas búsquedas de oportunidades de las familias quedan segregadas en las periferias, lejos de esas oportunidades. Para esto, el diseño puede hacer una contribución. Aquí está donde está la vivienda social, acá es donde están las oportunidades. Y aquí hay no solo una, al menos dos. Estrategias que seguir. Yo puedo diseñar de tal forma que localice esas viviendas sociales ahí donde están las oportunidades y que queden integradas a ellas. O puedo hacer, por medio de políticas públicas, de poner oportunidades ahí donde hoy hay solo vivienda. Cualquiera de los dos mecanismos implica acciones del Estado. El mercado no es capaz de hacer ninguna de las dos operaciones. Yo me formé inicialmente en medicina y como pediatra, mientras hacía la residencia, me di cuenta que veíamos, por ejemplo, chicos con enfermedades respiratorias, con diarrea, que volvían una y otra vez a la visita. Y los tratábamos, les dábamos el antibiótico, los rehidratábamos, pero luego volvían otra vez. Y esto, cuando visitábamos las casas, visitábamos el barrio, era muy claro lo que estaba sucediendo. Que las condiciones de la vivienda en general era lo que estaba causando las enfermedades en estos chicos. No eran las bacterias o los virus, sino que eran esas condiciones. Hay muchas casas que no tienen piso, que están hechas sobre la tierra. Imaginémonos hoy nosotros parados sobre la tierra con dos grados que hizo de frío a la madrugada. Es muy difícil. La vivienda debe ser una habitación higiénica, confortable y bella, que tienda a reconstruir el hogar, la familia proletaria, y con ello recuperar para la sociedad, justa y armónicamente organizada, a la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos. Una cita de Luciano Ulchewski, un destacado arquitecto chileno, que plantea que por razones de salud, bajo este concepto amplio de bienestar, la vivienda social para la clase trabajadora debía partir por replantearse el tema del espacio como un estándar crítico del diseño. Pero no solo eso, se planteó la necesidad de ponerle a esto dignidad. Ulchewski ya estaba pensando en esto en los 30s. En los barrios populares generalmente tenemos habitaciones reducidas de hasta 16 metros cuadrados en donde viven 3, 4 personas, inclusive es una familia tipo, ¿no? Esto te marca una tendencia, digamos, de la problemática y la accesibilidad a la vivienda que hay, ¿no? Cuando llegaron los arquitectos, que era un grupo de arquitectos, un grupo de arquitectos de una universidad, ellos llegaron con propuestas de maqueta para que nosotros decidiéramos la casa que queríamos. Sabíamos que eran arquitectos connotados, de universidad internacional y todo, pero no nos gustaban los diseños que habían traído y les preguntamos derechamente si ellos vivirían ahí en esas casas. Y bueno, la respuesta fue no. Y ahí nosotros quisimos poner en la mesa la dimensión del afecto. Y a eso había que apuntarle antes del diseño. No era hermosear la casa, era diseñar con afecto. Hay dos cosas que en general uno observa que ocurren con los fondos públicos que son escasos. Achicar y alejar. Las casas, porque no hay suficiente dinero, se hacen pequeñas, del orden de 40 metros cuadrados, y se construyen lejos, donde el suelo no cuesta nada. Esta, en general, es un tipo de vivienda que uno observa en la periferia. Cuando sumas a esta muchas de estas otras, lo que obtienes es un caos urbano que no es demasiado distinto del asentamiento informal. Eventualmente está conectado a servicios básicos, pero no es mucho más que eso. En vez de pensar esos 40 metros cuadrados que se pueden construir con fondos públicos y que es un hecho que no se puede hacer más, ¿por qué no miramos esos 40 metros cuadrados no como una casa pequeña, sino como la mitad de esa buena que la evidencia muestra que está en torno a los 80 metros? Cuando reformulas el problema como la mitad de una casa buena, la pregunta clave es ¿qué mitad hacemos? Y la definición de una política pública es hacer aquella mitad que una familia nunca va a poder hacer bien por cuenta propia. Una vez que una familia recibe una estructura que le hace los procesos de crecimiento fáciles, económicos y seguros, es bastante probable que una familia pueda hacer esto. Hay una cierta dignidad en que familias que han vivido una historia de escasez sientan que son partes de la construcción de su propio entorno. En una inauguración de un proyecto yo creo que debe ser el año 2018 en una ventana había un dibujo de un niño y que ese dibujo que era parecido como a esta casa de aquí él decía que le ponía una flechita y le ponía a esa parte esto es la parte de la casa que va a ser mi papá. Cuando vos tenés que darle que comer a cinco hijos y no te alcanza la plata cuando vos tenés que tener tres trabajos cuatro trabajos subirte un colectivo bajar a otro colectivo cuando vos tenés que salir de tu casa a las dos o tres de la mañana para poder llegar a tu trabajo a las seis que terminás de trabajar quizás a las cinco de la tarde y llegás a tu casa después tres o cuatro horas de viaje comés dormís el otro día de vuelta a las tres de la mañana levantarte ¿qué cuerpo qué suelo humano puede sostener eso sin enfermar? Sin duda en América Latina ha habido grandes progresos en cuanto a transporte público y a mejorar la conectividad de las ciudades los buses de transporte masivo o BTR como se conocen estos sistemas por sus siglas en inglés han permitido que un montón más de pasajeros puedan ir de sus casas a sus trabajos en mucho menos tiempo y mucho más confortables pero todavía falta el transporte público de última milla el bus rápido sigue sirviendo a la ciudad formal y no tanto a la ciudad informal entonces hay mejor conexión la gente viaja más rápido que antes en la mayoría de las ciudades de nuestra región pero si bien conecta no integra ¿qué significa integrar la ciudad? significa no solo facilitar que puedas llegar de manera más accesible rápida y a menor costo de un punto a otro dentro de una ciudad significa también que personas de distinto origen y condición socioeconómica puedan en algún momento encontrarse e interactuar siempre lo pensamos al revés cómo le facilitamos al pobre o a la periferia el trasladarse a los lugares donde está el trabajo y a la inversa de qué manera el transporte facilita y hace más cómoda y vivible la experiencia de salir de los barrios acomodados a los sectores de clase media cuando vamos a hacer esa mezcla esa integración la gran problemática que hay en los barrios hoy en día es no podés trabajar por no sé por qué pasa eso es la estigmatización lo que vos estás contando un poco lo que ocurre a veces cuando vos decís de dónde venís y dónde vivís porque hay como un relato muchas veces de negar estas cosas estas cosas existen y pasan hay que trabajarlas y hay que incorporarlas al discurso y a la vida hay barreras algunas barreras que son urbanas que nos condicionan digamos y que nos ponen en una especie de gueto pero también hay barreras invisibles que hacen que no nos unamos digamos al resto de la trama urbana de la ciudad nosotros bueno tenemos una mochila que la llevamos a todos lados las personas que vivimos en barrios populares esa mochila dice soy villero no importa el hecho donde vos hayas nacido no importa lo que llevas adentro lo que significás como ser humano ¿no? eso le da valor a una persona pero estoy orgulloso de decir que yo soy villero que yo vivo en un barrio popular esas son las barreras ocultas esas son las barreras que tenemos que romper la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud pública de América Latina las enfermedades que están asociadas a los altos niveles de contaminación del aire no son solo las respiratorias hablamos también de enfermedades cardíacas cardiovasculares y varios tipos de cáncer y la planificación urbana y las políticas de transporte tienen un impacto directo y considerable en los niveles de polución ambiental las ciudades las ciudades cada vez van a estar más sometidas a las vulnerabilidades climáticas van a aumentar las temperaturas va a haber más inundaciones y se sabe que los espacios verdes son los que pueden mitigar de mejor manera estos efectos hay una cosa que yo aprendí hace poco que se llama efecto oasis que es que abajo de un árbol hay dos grados menos que si te paras lejos del árbol entonces los parques llenos de cemento tienen mucha más temperatura que uno que tiene árboles por mucho tiempo hemos pensado en el arbolado primero como un bien inmueble y segundo como paisajismo cuando hoy día el concepto moderno de salud nos está diciendo que una gran diferencia en tu pronóstico de calidad de vida particularmente para los temas de salud mental tiene que ver con la probabilidad de que uno pueda estar expuesto a zonas verdes diariamente el estándar del espacio público solo por nombrar uno de los indicadores la diferencia enorme entre periferia y los lugares de mejor estándar de la ciudad es abismal en nuestras periferias hay del orden de un metro cuadrado de área verde por habitante la organización mundial de la salud recomienda entre 7 y 9 metros cuadrados de área verde por habitante un barrio rico de Santiago tiene 18 metros cuadrados de área verde por habitante Londres tiene 44 el cerebro es un órgano brutalmente plástico cambia continuamente y nuestro ambiente moldea el cerebro la forma en la que generamos cambios en las ciudades va a impactar directamente en nuestro cerebro en la medida que nos volvamos entes pasivos que no seamos activamente conectados con el ambiente es cuando la plasticidad cerebral se nos va a venir en contra la vida sedentaria que es un rasgo del ciudadano promedio impacta tremendamente en la salud cerebral digamos solo hacer ejercicio un día a la semana media hora una hora con una carga más o menos alta no solo reduce tu riesgo cardiovascular sino que mejora tu capacidad cognitiva y socioemocional eso a nosotros nos ha permitido reflexionar cuántas cuántas faltas hacen los cerros en las ciudades los parques en las ciudades y uno asocia al urbanismo como a los grandes edificios a los grandes museos a las grandes estructuras y nos vamos perdiendo la calidad urbanística que tiene un árbol rondoso que nos permite sombra que nos permite enamorarnos que nos permite estar con la pareja con los amigos tomando una cerveza arreglando el mundo sin llegar a nada un espacio que nos vincula no solo con la naturaleza sino también con la libertad y también con el placer que es algo que se nos ha negado el espectro de enfermedades mentales tienden a agudizarse en la ciudad hay factores críticos de la ciudad que determinan su presentación prevalencia y progresión hace mucho tiempo en Chicago ya por 1939 ya se hizo el primer estudio que mostró que las poblaciones urbanas tenían mayor riesgo para un tipo de enfermedad psiquiátrica que es la esquizofrenia hoy sabemos que hay un incremento aproximadamente del 49% de enfermedades como la depresión o la ansiedad o el trastorno por estrés postraumático si vivís en una ciudad con respecto a si vivís en lugares más rurales uno debería poder empezar a abrir ventanas porque si tú puedes algo que parece tan banal tan corriente no es en una ciencia de aeroespacial si tú abres una ventana es otro de esos momentos calmantes que el cuerpo instintivamente percibe como calidad de vida la exposición continua al ruido no solo te disminuye tu carga atencional sino que empieza a impactar en otros procesos más de largo plazo en la medida que vos tenés una demanda auditiva estresante te cuesta mucho más desarrollar lo que se llama atención plena la capacidad de sentir dónde estás parado cómo te sentís qué estás haciendo el tema del ruido tiene otra consecuencia que es que yo puedo hablar contigo con este volumen de voz si nosotros nos encontramos en la ciudad con ese nivel de ruido el levantar el volumen de voz probablemente implica que tu conversación es más bien básica informaciones muy esquemáticas y sobre todo cortas podría terminar pasando que con un nivel de silencio ambiente mayor finalmente la gente vuelva a conversar y el otro es más bien algo que me interesa en vez de ser algo de lo que tengo que protegerme George no tiene suficiente y ahora en la tarde está cansado es difícil para él pagar atención en clase los problemas de insomnio son una epidemia en las sociedades avanzadas y particularmente en la ciudad el ruido combinado por supuesto con el estrés con la contaminación con la contaminación de la luz artificial que está omnipresente en las ciudades te impacta tu sueño si se te desregula el sueño se te desregula todo tenés más riesgo de enfermedades cancerígenas cardiovasculares tenés más riesgo de desarrollar demencia o deterioro cognitivo si no dormís bien no aprendés el miércoles pasado acá hubo un grupo de chicos de estudiantes de medicina de Estados Unidos que estuvieron haciendo una pasantía acá en la villa y estuvieron trabajando mucho el tema de hipertensión y diabetes por ejemplo y yo les decía ¿cuántas personas de las que ustedes tomaron la presión o de la diabetes le dijeron que tenían algún síntoma? casi ninguna tenía síntomas ¿sí? porque es esto que vos decís hay mucha ignorancia a veces también de lo que a uno le pasa a lo que uno siente y cuando vos estás en el día a día y elaborás pues nos pasa a todos yo le digo que voy de un lado a otro y no me doy cuenta que estoy hiper acelerado y que estoy recontraloco por decirlo de alguna manera y que no me puedo ocupar de un montón de cosas y yo capaz que es un día mío no es todos los días te voy a contar una anécdota que le pasó a un amigo mío que le agarró ataque de pánico y le venía pasando como hace dos meses y él no sabía qué era lo que era un ataque de pánico se fue enterando cuando colapsó cuando terminó en el hospital ¿por qué? como la gente no sabe que está estresada tampoco porque tampoco tiene tiempo para estresarse si vos vivís en un ambiente desfavorecido con condiciones de vida malas con niveles de pobreza elevados con un barrio peligroso incluso también uno puede entender desde la dimensión social si uno vive en una ciudad de forma aislada si no tiene vínculos duraderos vínculos estables vínculos fuertes vas a empezar a tener estrés y vas a empezar a anticipar estas situaciones negativas para poder defenderte o adaptarte a ellos esto es un mecanismo adaptativo crucial pero cuando esto se sostiene en el tiempo se produce este estrés crónico que le llamamos alostasis que es una especie de sobre adaptación anticipatoria a los problemas entonces tu cerebro empieza a detectar problemas cuando no hay empieza a anticipar el peligro cuando no lo existe es tan así que cuando la carga alostática sube mucho podés duplicar las chances de desarrollar cuadros psiquiátricos o demencia estos mecanismos que hablábamos del estrés de la respuesta inadaptada al ambiente tienden a perpetuarse hay estudios clásicos por ejemplo con ratas si a una rata le das una patada eléctrica de forma crónica esta rata vive estresada y tiene una carga alostática brutal está siempre esperando que venga la patada eléctrica ¿no es cierto? bueno los hijos de esta rata incluso los nietos ya tienen una respuesta a la estrés exacerbada estamos enfrentados como región las protestas las revueltas las manifestaciones no son sino la canalización de ese malestar subjetivo y colectivo que venimos incubando hace mucho tiempo y tiene todo que ver con la crisis de las relaciones sociales todo que ver con las proximidades estamos obligados a coexistir hacinados estamos abarrotando espacios espacios públicos que no son hoy día los espacios públicos del encuentro son los espacios públicos del tránsito vamos y venimos y son los espacios públicos del temor de la desconfianza del desencuentro y peor de la agresión y de la violencia y eso ocurre en un espacio que está pensado para el concreto y que está diseñado con un concepto de ciudad que no ha sido pensado para facilitar la convivencia y la habitabilidad del ciudadano ¿cómo viven las personas? ¿cómo experimentan su cotidianeidad? ¿qué tiene que ver la salud con todo eso? bueno es una pregunta importante gracias a Guido por estar acá gracias a todos gracias a la gente que está del otro lado escuchándonos siempre como siempre saben estamos acá a disposición hasta la próxima es importante entender que todas las políticas públicas tienen una incidencia en la salud de las personas y es un mensaje que tienen que entender los urbanistas más allá de mejorar la calidad de una vivienda su agua su saneamiento su aislamiento entonces en cada cosa que hacemos desde el urbanismo desde diseñar sistema de transporte vivienda la ciudad la planificación los espacios verdes hay que tener la lente de salud y entender el impacto que tenemos también sobre eso que tenemos 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 que tenemos